señor general luis mendieta candidato al senado por el centro democrático con el espíritu de representar a las víctimas de la violencia muy buenos días perdimos comunicación con el general mendieta doctor fernando esperamos que la producción ya lo está retomando para poder tener una conversación con el general que ahora es candidato al senado de la república por el partido centro democrático ya que no hubo posibilidad de que a las víctimas las escucharan y las tuvieran en cuenta como tanto decía en el medio del famoso proceso que a propósito del proceso vio usted ayer las declaraciones de timochenko claro enfático en que no le corresponde a las farc reparar a las víctimas sino que le corresponde al estado asumir esa reparación como la ve de manera que los que causaron el daño no tienen que reparar no 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 que ellos hicieron todo lo posible por entregar las cosas pero que no le hicieron caso a ellos que exigen mucha cosa entonces que ahora el estado tiene que asumir la responsabilidad y ya está con nosotros doctor fernando el general luis arlindo mendieta señor general muy buenos días doctor londoño muy buenos días y qué grato volverlo a escuchar espero que este excelente salud nos hacía contar por estos medios de de la radio así es que muchas gracias por su invitación un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos nuestros amables oyentes bueno señor general mendieta muchísimas gracias y ardua tarea le espera usted en el senado de la república ya el bandido este timochenko salió a decir que la reparación a las víctimas debe correr por cuenta del gobierno nacional y no por cuenta de quienes causaron el daño es decir de ellos su parecer sobre estas afirmaciones señor general mendieta sí doctor nosotros desde hace varios años con esta situación del proceso y por eso estuvimos muy activos en lo que fue cuando la mesa de conversaciones posteriormente en el paz track por ejemplo en el tema de las 16 curules que infortunadamente todavía sigue el mismo tema al día y en su momento hacíamos esa observación de la reparación y es que ellos siempre han sido ofensivos con las víctimas que causaron cuando se habla de este tema de reparación recordemos que desde un comienzo hablaron que un quizás quizás posteriormente hablaron que repararían con unas escobas y unos traperos posteriormente ya manifestaron que estábamos en unas condiciones excelentes a una de las senadoras y posteriormente nos rematan que cuando nos obligaban a hacer huecos y trincheras era una cuestión voluntaria entonces veamos que ellos siempre han estado es ofensivos con con todos estos temas infortunadamente pensaría que hay una reacción negativa por parte incluso de la misma sociedad colombiana que no entra a censurarles y a exigirles el cumplimiento especialmente de los acuerdos el estado por supuesto debería incautarles los bienes ellos también ofrecieron la entrega de determinadas propiedades que no se ha cumplido hasta el momento mientras tanto pues siguen el grupo armado en diferentes zonas protegiendo sus intereses sus tierras sus ganados y todo lo que ha sido los cultivos de coca y especialmente la minería ilegal por lo tanto podríamos decir que siguen con todo ese emporio económico disfrutando de todas las bondades que eso les da como es el recurso económico para seguramente hacer campaña y si a eso le sumamos pues vemos que ayer también leí la noticia de que a su partido pues le entrega más de nueve mil seiscientos millones de pesos para hacer campaña es decir que tienen posibilidades económicas de seguir a lo largo y ancho del país ofreciendo y haciendo mejor política mientras que las víctimas nosotros los que tratamos de hacer alguna participación política pues no tenemos ningún recurso ningún recurso esa es la diferencia de tratamiento nueve mil seiscientos millones de pesos para los victimarios y ni un peso para las víctimas señor general y qué piensa usted de esas nuevas circunscripciones que supuestamente se van a reservar para las víctimas las que usted representa usted cree que realmente queden en manos o en poder de las víctimas esas curules doctor nosotros también hace años hicimos nuestra intervención con el vino ellos que en paz del cance en el en el congreso de la república y ahí solicitamos que se reglamentara porque veíamos que esas 16 curules iban acá prácticamente para los victimarios por lo tanto en este momento después de todo ese trámite que se dio en la corte constitucional en el consejo de estado de que nosotros también presentamos una una acción de tutela ante el tribunal administrativo de antioquia que infortunadamente nos fue negada donde solicitamos que hubiese una circunscripción nacional para que ese cien por ciento de las víctimas pudiese participar como están las cosas menos del diez por ciento va a poder participar es decir estos personajes que están en determinadas zonas de esos ciento setenta municipios donde hay cultivos de coca donde hay minería ilegal y donde están presentes los grupos armados organizados es quienes van a elegir esos candidatos de esas víctimas curules y quienes van a presionar cómo debe ser esa elección ya la mue en días anteriores mencionaba que en su informe que había una gran amenaza y una presión en esas zonas era normal porque nosotros lo anunciamos hace varios años por lo tanto en este momento diría y así lo manifestado que son las 16 curules de las dos mentiras que ni son para las víctimas ni son para el par sino que son prácticamente para los victimarios exceptuando algunas excepciones pero yo no creo que ellos puedan sacar seguramente sus candidatos en las regiones porque ese número de víctimas y especialmente los más afectados por derechos victimizantes pues hoy en día dónde están en las ciudades en diferentes poblados menos en la parte rural donde en este momento se van a hacer esas elecciones de las 16 curules de manera que no es de esperar que esas curules lleguen para las víctimas eso no son para las víctimas entonces son para los victimarios en este momento como están las y como están las cosas y lo denunciamos desde hace cuatro años por eso buscábamos esa reglamentación que nunca se dio pero ahora con el trámite que autorizó de esas curules que pues vemos con preocupación que no van a ser para las víctimas desde mi punto de vista y usted hizo mención de un tema que es vital en todo este proceso que es el tema del narcotráfico porque los victimarios suelen ser narcos y el narcotráfico es el fenómeno que sigue imperando en el país y que no puede combatirse entre otras porque se impide la fumigación con glifosato y entonces queda la sociedad amarrada con las manos amarradas a la espalda porque no puede combatir las siembras y si no se combate con las siembras vamos a tener la producción y si tenemos la producción vamos a tener el tráfico no es así por supuesto doctor Londoño con preocupación observamos que no se ha permitido el uso de fumigar de asperjar estos cultivos que es la vía pensaría yo en este momento da la cantidad de miles de hectáreas que hay en el país la vía más expedita para controlar infortunadamente siempre determinados grupos presionan es para que se haga una erradicación manual y para que allí especialmente los grupos armados puedan atentar contra la fuerza pública y contra los que van a ir a erradicar cuando son afectados especialmente por las emboscadas por las minas antipersonas y vemos el gran número de integrantes de la fuerza pública que salen afectados recordemos que si no estoy mal en datos estadísticos más de siete mil integrantes de la fuerza pública han sido afectados por las minas antipersonas y la gran mayoría se debe precisamente al accionar y a trabajar en estas zonas para erradicar los cultivos allí una deuda grande contra a todas estas víctimas especialmente en sus procesos de rehabilitación de reparación incluso administrativa porque aquí es otro tema importante que me pase en el cual a las víctimas de la fuerza pública a sus familias cuando el integrante de la policía del ejército ofrenda su vida al servicio de la patria y quedan las madres quedan las viudas quedan los huérfanos y ahí quedan totalmente desamparados porque incluso en esa ley de víctimas no hay la reparación administrativa que se le haría a ellos como beneficio por ser víctimas es decir que allí también hay una exclusión por lo tanto pensaría que en su momento y seguramente será tema debate político el tema de la fumigación y considero que es la vía para controlar el narcotráfico especialmente en este proceso de cultivo para posteriormente ya si neutralizar lo que son los laboratorios especialmente la exportación de coca que hoy en día pues debido a las miles de hectáreas pues está a la orden del día temas en los que su presencia es absolutamente vital porque a usted todo esto le costa de primera mano no se lo tienen que contar ni se lo tiene que imaginar ni lo ni lo sabe de oídas sino que lo vivió lo padeció lo presenció en los años en los que estuvo prisionero prisionero no secuestrado digámoslo no presionero perdóneme la equivocación semántica que no conduzca a decir que usted estuvo prisionero usted estuvo secuestrado por las FARC durante años señor general cuéntenos entonces cuál es su voluntad de servirle a la patria en el campo importantísimo de hacerle frente a las FARC que siguen haciendo lo que han hecho siempre o usted cree en eso de los elementos residuales o de las FARC que no se desmovilizaron y que las FARC desmovilizadas si están cumpliendo con su tarea cuéntenos usted su parecer siempre he manifestado que infortunadamente hay un interés especialmente del comunismo internacional por dominar nuestros diferentes países y las FARC en este momento pues continúa desde mi punto de vista en Colombia combinando las diferentes formas de lucha y por eso ya tienen su brazo político y continúan con un brazo armado que está en este momento haciendo todo ese trabajo delictivo para soportar pensaría yo a los dirigentes políticos para que lleguen al Congreso de la República porque debemos recordar que aparte de las 10 curules y las 16 más que seguramente van a tener en los próximos días pues también ocurre que en las próximas elecciones y aquí hago énfasis en otro trabajo que ha sido la comisión de la verdad porque vemos que esta comisión se ha desplazado por diferentes regiones del país durante estos últimos años prácticamente desde mi punto de vista haciéndole política a los integrantes de la FARC presentándolos como los estadistas como los futuros dirigentes y allí pensaría que se ha gastado el presupuesto de la comisión de la verdad haciendo política con los integrantes de la FARC y menos con las víctimas que ellos causaron por otro lado también tenemos que con esos miles de millones de pesos que tiene la FARC pues continúa haciendo política a lo largo y ancho del país los grupos disidentes como se les quiere llamar en este momento pues yo pienso que hacia el futuro están combinando esa forma de lucha para presionar por medio de la violencia a los pobladores de las diferentes regiones para que haya seguramente una votación en favor de este partido de la FARC es decir que hay tres días si lo resumo una comisión de la verdad con la FARC haciendo trabajo político otros dirigentes del partido comunes con su presupuesto haciendo política y en tercer lugar pues vemos ya la presión de estos disidentes que se llaman pero desde mi concepto son las mismas FARC señor general nos parece imprescindible su presencia en el senado de la república para que diga estas cosas en el escenario donde se construyen las leyes donde se juzga la tarea de los gobernantes en el congreso de la república tiene que estar usted nos quiere recordar cómo lo podemos encontrar en el tarjetón si doctor Londoño estamos en el centro democrático el número 26 al senado de la república dios mediante estamos haciendo ese trabajo a lo largo y ancho del país solicitando la voluntad de los colombianos para que las cosas ahí en el congreso puedan seguramente pronunciarles al respecto desde diferentes puntos de vista de los que ya he manifestado y sobre todo hacer presencia para notificarles y presionar allí para que se tenga en cuenta el concepto especialmente de las víctimas que causaron la par y que son criminales de guerra criminales de esa humanidad que en este momento están en el congreso y aspiran a llegar otros más sin confesar sus delitos sin que hayan dicho la verdad sin que se les haya aplicado un día de justicia aparte que no han reparado son ofensas y en esas medidas de no repetición que quedaron con un brazo armado ya lo saben ustedes si quieren que haya justicia en el país y si quieren detener esta oleada de narcotraficantes guerrilleros hay que votar por el general luis mendieta número 26 centro democrático número 26 centro democrático votará por el general luis mendieta esperamos que todos los retirados de la fuerza pública tanto del ejército como de la policía sean los primeros que muestren la solidaridad con este personaje que nos está haciendo tan grandes beneficios contándole al país cuál es la verdad de la presencia de las farc en el territorio colombiano señor general luis mendieta muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad a usted doctor londoño muy amable y recordarle también que en el tema de los retirados estaremos trabajando allí para defender sus asignaciones de retiro la atención las primas que se le están leyendo la nivelación salarial la indemnización administrativa que ya mencionaba y especialmente los temas de educación de salud de bienestar que también están pendientes y el segundo punto es nuestros campesinos en el campo donde estaremos también pendientes sobre todo de reforma al banco agrario para que ellos tengan un préstamo rápido oportuno y con menos intereses y también la reducción de los insumos agropecuarios en el precio que hoy en día han ascendido más del 100% y por lo tanto en nuestro campo los campesinos están pasando problemas por los altos costos y especialmente en nuestra juventud seguiremos allí en el tema de educación gratuita bachillerato en lo posible de los estratos uno y dos en la universidad y por supuesto aumentar el empleo para que los menores y los jóvenes para que puedan proyectar su futuro muy amable doctor londonio por esta invitación un saludo muy especial para todos nuestros amables oyentes y dios los bendiga a todos muchísimas gracias señor general luis mendieta ya lo saben quieren votar por este hombre centro democrático número 26 su representación por la lucha por la justicia por los jóvenes por los desprotegidos del campo por el país entero que gime todavía bajo las garras de estos movimientos armados narcotraficantes que el general luis mendieta promete combatir desde el senado de la república número 26 centro democrático general luis mendieta gracias